muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a seguir adelante con nuestro proyecto de chat de sala de chat para lo cual vamos a clonar nuestro repositorio desde github y el repositorio es este acá elijo donde quiero descargarlo en la carpeta chat selecciona este directorio y abrimos la aplicación yo ya tengo creado el entorno virtual que hacemos un pit list todo esto es lo que teníamos instalado en nuestro sistema dentro de ello teníamos ya instalado channels redis perfecto si ahora yo voy a channels redis manage.py.server corre el servidor vamos al navegador ejecutamos el navegador y vamos a logarnos ahí está y voy a volver al sitio una vez en el sitio yo entraba a la sala de chat y me generaba todos estos mensajes de error en el servidor temporal de Django vamos acá a inspeccionar el código y nos vamos a la consola nos dice que el websocket está cerrado este es un error que quedó de las clases pasadas y que vamos a corregir ahora antes que nada es decir si yo salgo y vuelvo a entrar a otro sitio se abre y se cierra el websocket entonces eso lo vamos a corregir para corregir eso nos vamos a ir al chat al consumers.pi y el error puntual está en esta sección en donde se recibe el mensaje pero no hay una prueba sobre los datos que se reciben entonces el son un python se consuelve con un try except entonces vamos a hacer un try en donde va a ir toda esta información y después vamos a hacer un except jason punto jason decode error as error y vamos a poner print hubo un error al decodificar el jason dos puntos espacio coma e entonces si volvemos a la consola está todo bien volvemos a la página entramos a una sala de chat y me dice websocket abierto y no se generó más nada bueno por dónde vamos a empezar para realizar la conexión tenemos que empezar por lo básico lo básico que es tenemos que ir acá a redis channels redis ya vimos que nosotros ya lo teníamos instalado pero no habíamos configurado nada acá en la documentación de channels redis nos dice que tenemos que colocar esto en el settings cosa que no habíamos hecho que es la definición de los channels layers se nos vamos a ir a visual studio code vamos a ir a my website vamos a settings y vamos a ir por acá después de la definición de asgi application vamos a colocar la documentación lo que nos dice la documentación de channels redis que es definir los layers los channels layers una vez configurado esto tenemos que volver un poco a lo que habíamos dicho sobre lo que significaba la comunicación entre dos usuarios o más usuarios que era que este tipo de comunicación la teníamos que hacer gracias a redis por lo que deberemos instalar redis en nuestro sistema podríamos instalarlo en linux tan simple como hacer algo como sudo apt install redis y ahí me dice que tiene los paquetes para instalar redis server redis redis server redis tools y después sería dar de alta el servidor de redis iniciar el servidor de redis y que esté corriendo al mismo tiempo que está corriendo el servidor de django existe otra forma para usar redis que es usando dos que nosotros ya hemos hecho son unos cuantos vídeos de doctor y si vamos por acá al doctor hub en doctor hub buscamos redis y vemos que esta es una imagen oficial de redis si yo hago docker pool redis directamente me bajo la imagen de redis para poder trabajar con él a través de docker y ahora bien como corro esta imagen porque si yo hago docker images ahí tengo la imagen de redis pero si yo hago docker ps que son contenedores que están en ejecución yo no tengo nada tengo que ejecutar el contenedor de esta imagen de redis y como lo hago lo puedo hacer con docker con este comando docker run menos de menos menos name redis menos p para definir los puertos este menos menos name es para darle un nombre al contenedor y en menos p va a ser 63792 puntos 6379 y agregamos un redis al final fíjense que los puertos en los que trabaja redis son los mismos que pusimos acá en el settings fíjense que en la configuración del channel layers se maneja en ese puerto 6371 bueno una vez que coloque este comando le doy enter me envía este hash que es el id del contenedor y si hago un docker ps me figura que este servidor está corriendo en este momento hace 10 segundos y está en el puerto está en la ip 0000 puerto 6379 perfecto si yo este contenedor quiero pararlo voy a hacer docker stop redis y ahí se paró entonces paso docker ps y no está corriendo pero si hago un docker ps menos a estos son los contenedores que se corrieron y que se pararon en este momento no están en ejecución porque no tienen asignado ningún puerto no están asignado a ninguna ip entonces si yo quiero volver a correr este servidor yo voy a hacer un docker start redis y ahí se montó el servidor de red si yo vuelvo al ps menos a me figura que es este contenedor pero ahora ya está en este puerto que antes no me lo mostraba que me lo mostraba como que en con nada y si hago un docker ps está el contenedor corriendo entonces este contenedor lo voy a dejar corriendo ahí en el segundo plano y me voy a volver al servidor temporario de Django entonces ahora vamos a trabajar con lo que tenemos que hacer para que se pueda establecer una conexión entre los dos usuarios el setting ya lo puedo cerrar porque no necesito modificar más nada el chat lo vamos a usar y tenemos que centrarnos en el consumers el consumers en este momento es un archivo asincrónico pero que ahora yo necesito volverlo a mover hacia una sincronicidad para poder establecer esta conexión en la base de datos de redis entonces yo voy a necesitar hacer uso de una función que se llama async to sync que me va a generar una función sincrónica a partir de una asincrónica para poder empezar a utilizar esto voy a tener que importar esa función async to sync desde la parte superior haciendo un from as y ref punto sin import async to sync fíjense que yo tengo tres funciones la función connect la disconnect y la resave las tres funciones son tres funciones asincrónicas y a las tres funciones le voy a tener que incorporar la sincronicidad a una función sincrónica y cómo voy a hacer con todo esto vamos a empezar con el connect nosotros teníamos que este web socket el chat consumer se generaba la conexión y se definía la conexión se decía que la conexión estaba establecida pero en realidad era un mensaje que habíamos puesto nosotros para saber que la función había entrado por ahí ahora lo que tenemos que hacer es generar un room group name y un channel name o sea cada cada persona va a tener como una idea especial que va a ser el channel name que es como una especie de hash o llave que determina que ese usuario está en esa sala o en la sala de chat que la persona seleccionó y además voy a necesitar que cuando una persona se conecte entre a la función connect me conecte a ese usuario a esa sala y con un propio hash de seguridad entonces cómo vamos a hacer todo esto empezamos haciendo un self.id este self.id va a ser la obtención de la id de la sala y lo vamos a construir de esta siguiente forma haciendo un self.scode que va a tener la url root los keywords arts y el room id vamos a hacer ahora un print del self.id a ver qué nos devuelve entonces vamos acá vamos a recargar ahí está está funcionando vamos a la a la conexión a nuestro servidor de django y vemos que nos aparece el 1 este 1 es este self.id ahora bien yo voy a crear ahora un room group name que lo voy a construir un свой uniendo la palabra chat o sala de chat más este self id porque yo para el async to sync para convertir esta función connect en una función sincrónica necesito tener el group name de la sala y el channel name que es el hash que tiene el usuario al momento de entrar ahora lo vamos a ver como yo puedo crear un group name vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer el self.group name va a ser igual y vamos a construir la variable sala chat y un bajo por ciento s y le vamos a concatenar acá con un porcentaje el self punto y entonces ahora yo voy a poner conexión establecida al room grow name más y le vamos a poner es para ver que nos devuelve volvemos a la página recargamos y si vuelvo a la consola me dice conexión establecida al room al room group name sala chat 1 si yo como usuario salgo de esta sala y entró a otra sala voy a la consola y me cambio conexión establecida al room group name sala chat 2 perfecto ahora yo necesito obtener el usuario que se va a conectar y el usuario es el sal punto y usar va a ser igual al sal punto school del user con eso obtengo el usuario y si yo quiero obtener el channel name de ese usuario vamos a poner el channel name el channel name lo voy a obtener con el simplemente canal entonces vamos a ver ahora nuevamente recargamos y vamos a la consola y vamos a ver y dice conexión establecida channel name y todo esto que empieza con specific todo esto es el channel name y este channel name es único para este usuario ahora yo tengo que conectarme con estos parámetros a este websocket y como lo logro lo voy a hacer de la siguiente forma haciendo un async to sync y le tengo a repasar dos parámetros el primero en la acción que va a realizar esta función va a determinar esta primera parte de los parámetros va a estar relacionada a la función conecta ahora lo vamos a ver self punto channel layer punto como yo me estoy conectando la función va a ser grow up si yo me estoy desconectando va a ser el grow discard y si yo estoy recibiendo un mensaje va a ser el grow send de enviar y ahora tengo que pasarle unos segundos parámetros a continuación en donde le voy a pasar a dónde me voy a agregar o sea a qué me voy a agregar me tengo que agregar al rom group name y voy a agregarme con mi propio channel name entonces voy a hacer el self punto room group name y el self punto channel name o sea estoy agregando a este channel layer a esta sala de chat y a este usuario y esto lo hace si yo vuelvo a la página salvo recargo entro a la sala y voy a la consola todo sigue funcionando perfecto este usuario se conectó a esta sala de chat ahora como yo me desconecto porque antes en esta función de disconnect solamente pasamos un pass para poder seguir con la función pero ahora tengo que pasarle así como me conecte a esta función asincrónica convirtiéndolo a una función sincrónica tengo que hacer lo mismo con el disconnect entonces voy a copiar todo esto que puse por acá y lo vamos a reemplazar por acá como dijimos el disconnect no va a ser un group add sino que va a ser un group discard y de que me voy a desconectar me voy a desconectar del grupo en el cual me conecte y me voy a desconectar con mi hash propio con el channel name y ahora me tengo que ir al try el try yo tengo que obtener el id del usuario que estás enviando el mensaje entonces en el receive este print mensaje recibido lo podríamos eliminar pero bueno lo vamos a dejar y vamos a tener el text data json y el message esto queda tal cual y después vamos a poner acá obtenemos el id del usuario que envía el mensaje entonces podríamos hacer if self.scope.usr.isauthenticated si el usuario si el scope del usuario que está logueado está autenticado es decir si el usuario existe el sender id va a ser igual al self.scope.usr.id ahí está else no que estoy haciendo estoy preguntando si hay un usuario que está autenticado obtengo el user id de ese usuario y lo asigno a la variable sender id si no 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 hago nada y a continuación voy a preguntar if sender id si existe el sender id vamos a hacer algo y si no voy a hacer un print que va a decir usuario no autenticado ignorando el mensaje ignorando el mensaje y que vamos a hacer si existe el sender id si existe el sender id voy a hacer un async to sync del self.channel layer.groupsend y que voy a enviar acá a donde y que voy a enviar que es lo que voy a enviar lo voy a enviar al grupo y si estoy enviando un mensaje que es lo que voy a enviar voy a enviar un array con datos que necesita para que el mensaje sea recibido por parte del otro usuario entre los datos está el tipo de dato el tipo de mensaje y lo vamos a llamar chat chat message y ahora vamos a ver que es esto después voy a enviar un message y que message voy a enviar el message que message este message que entró al tribe además del mensaje voy a necesitar el username y por qué necesito el username el username va a ser el self.user.username porque si yo vuelvo a la página de chat yo cuando yo escribo un mensaje yo tengo el mensaje el nombre del usuario y la fecha y hora esa fecha y hora yo acá estoy pasando el mensaje el nombre de usuario me falta tengo que pasar la fecha y la hora y la fecha y la hora lo voy a pasar con una variable que la voy a llamar data time este data time tenemos que construirlo porque le queremos dar un formato que sea similar al que tenemos acá 2023-12-27 espacio 0833 2.33 y los segundos vamos a agregarle y esto lo logramos haciendo un time zone punto local time y entre paréntesis un time zone punto now y a todo esto le vamos a dar un formato listo strf time y entre paréntesis y comillas simple vamos a poner porcentaje year guión porcentaje m minúscula de month guión porcentaje d de day espacio porcentaje o h mayúcula dos puntos porcentaje m mayúcula minutos dos puntos porcentaje s segundos con esto le doy formato al del tipo año mes día de hora minutos y segundo y además vamos a pasar a través de este de esta async to sync vamos a pasar el sender id que va a ser el sender id que es el que construí un poco más arriba ahora bien el time zone me marca error porque no está incluido entonces me tengo que ir acá arriba y acá hacer con django punto utils import time zone ahí está volvemos para acá y está todo ok una vez que termine este async to sync queda el else y queda este self send text message que lo que teníamos antes que ahora lo vamos a construir porque nosotros habíamos definido este chat message pero no habíamos dicho qué caso era este chat message este chat message va a ser una función externa al resave lo vamos a hacer por acá que va a tener dos argumentos que va a ser el self y el event y acá adentro voy a definir todos los parámetros que yo voy a pasar a través de este ascent to sync ¿cómo lo voy a definir? voy a hacer message es igual al event message el username que va a ser igual al event username el datetime que va a ser igual al event datetime y el sender id que va a ser igual al event sender id y todo esto yo lo tengo que verificar si el mensaje recibido es del mismo usuario que el usuario que está conectado si el usuario no es el mismo voy a enviar este mensaje es decir voy a hacer este self send lo voy a hacer me lo voy a llevar voy a cortar y me lo voy a llevar acá porque voy a hacer current user id va a ser igual al self.scope del user.id ahí está y ahora voy a preguntar if sender id es distinto del current user id si es distinto envío el mensaje y hago el self.send del text data el json dumps del message del username y del datetime ahí está así me queda construido el consumers yo acá podría agregar en el try except podría agregar algunos otros errores algunas excepciones podemos hacer except error error as e y hacer un print que diga clave faltante en el json y le ponemos una coma y una e y después podríamos hacer un except exception as e entonces podríamos imprimir un print error desconocido y mostramos el error hasta ahí quedaría nuestro chat consumers ahora nos tendríamos que mudar para el chat js en el chat js habíamos definido el chat socket on open el chat socket on close y después habíamos definido la función send message y la función load message nos faltó generar una propiedad del chat socket que es el on message que es justamente el tema de recibir los mensajes entonces vamos acá a continuación vamos a hacer el chat socket punto on message ahí está que va a ser una función que va a recibir una data la data que va a recibir esto es lo que acabamos de definir acá en el consumers que es lo que se va a enviar a través de este self send entonces voy a tener acá entrando al chat socket on message voy a obtener una constante que la voy a llamar data message que va a ser el json punto parse de la data del data data es lo que está viniendo desde los datos que están viniendo a la función después voy a tener una variable que la voy a llamar msj que va a ser el data message punto message recuerden que ese message es este ahora voy a hacer el username y el data time le vamos a poner var username va a ser el data message punto username y el var data time va a ser igual al message punto data time una vez que tengo esto voy a crear mi impresión del mensaje que está llegando con la misma estructura que tenemos acá voy a copiarme esto y me lo voy a llevar por acá voy a hacer el doc on query query selector del bot message en el html y acá vamos a ver un detalle en el load message era cuando el usuario escribió un mensaje este alert era de color azul era de alert primary este alerta que está viniendo desde otro usuario este alerta yo quiero que este alerta sea de otro color y le vamos a cambiar el primary por un success perfecto y ahora voy a modificar las variables que se ven acá esto que es el m en realidad es el message copiamos pegamos el username va a ir a parar acá y el data time va a ir a parar acá y acá nos encontramos con un detalle de que el mensaje que nosotros siempre enviamos tiene una fecha fija entonces esto lo vamos a modificar pero lo vamos a modificar un poquito más adelante una vez que hice esto me queda modificar el send message porque si ustedes ven el send message vamos a eliminar por ahí está ahí está el send message evalúa si el message que se escribió en este input este input verifica que este valor no sea nulo si no es nulo él llama a la función load message que construye este html que es justamente este o celeste que se ve acá y después vacía la caja del mensaje o sea vacía esta caja para que quede lista para un nuevo mensaje entonces acá hay algo que no funciona que el send message está incompleto porque después de este trim o sea después de enviar el html todo lindo con el alert celeste después de hacer ese trim yo tengo que enviar a través del chat socket enviar el mensaje entonces voy a hacer acá un chat socket punto send y que voy a enviar el json punto string y a continuación abro corchete y voy a enviar el message y que message voy a mandar el message punto value trim y le agrego una coma al final si queremos podemos hacer acá un console punto log de este message value trim entonces vamos a ir a la consola vamos a salir me dice que separó esto ahí está recargamos ahí está entro a la sala de chat perfecto escribo el mensaje acá tengo el mensaje y me voy a abrir una consola una pestaña privada en donde voy a loguear a otro usuario vamos a ir al admin y vamos a entrar como macaren jiménez ahí está vamos al sitio vamos al diseño web vamos al diseño web ahí está escribo mensaje envía y ahí llegó al usuario admin le llegó el mensaje y si este mensaje si este usuario envía un mensaje ahí lo tenemos al mensaje como se muestra fíjense que el formato del mensaje que llega o sea este sigue siendo un mensaje fijo y este sigue siendo un mensaje actualizado o sea como el formato como queremos realmente enviar para hacer eso tendríamos que ir acá al acá load message y antes de todo esto vamos a hacer una const dot vamos dot object new date la forma en que lo vamos a construir es medio rudimentaria pero qué sé yo si ustedes quieren buscar alguna otra forma más simple para poder hacerlo vamos a crear una constante year que va a ser dot object punto get all year get all year después un cons month que va a ser date object get get month más uno una constante day que va a ser el date object get day una constante hours que va a ser el date object get hours y una constante minutes que va a ser el date object get minutes y una constante seconds que va a ser el date object get seconds y vamos a crear una constante formatted date que va a ser igual a comilla invertida ahí está y acá adentro vamos a poner pesos porchetes year guión pesos porchetes month guión pesos porchetes day espacio pesos porchetes hours dos puntos pesos porchetes minutes dos puntos pesos porchetes seconds y ahora en lo que vendría a ser esta fecha que la teníamos fija vamos a poner el pesos porchetes formatted date vamos a guardar eliminamos este espacio vamos a la página recargamos escribo mensaje y ahora el formato es de esta forma no me gusta como quedó porque acá el mensaje sale con el 0 2 0 2 20 y acá dice 0 2 0 2 bueno esto después podemos verlo en el próximo video más detalladamente como podemos arreglarlo pero ahí estaría funcionando nos queda grabar los datos en la base de datos para tener un backup de los mensajes después evaluaremos si se justifica mostrar los mensajes antiguos al entrar en una sala de chat pero eso se verá más adelante lo vamos a discutir en el próximo video y después me gustaría por ejemplo que cuando el usuario entra a la sala de chat esté dividido y pueda ver los usuarios que están logueados y después nada más pues ya veremos para que otras cosas más podemos ir agregando así que eso es todo les mando un saludo nos estamos bien ¿Verdad? 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 ¿Verdad?